Muy buenas chavales, estamos aquí ya en un nuevo vídeo y bueno chavales, estamos aquí ya en un vídeo informativo y bueno chavales, hoy os tengo que anunciar algo muy importante y es que chavales, soy oficialmente nuevo creador de contenido de FCOP eSports FCOP eSports chavales, es un equipo competitivo de CSGO, Rainbow Six y Call of Duty Ahora os dejaré en pantalla el Twitter del equipo como veis chavales, actualmente tiene pocos seguidores porque es un equipo nuevo, un equipo que acaba de empezar Si en pocas horas chavales, jugáis al CSGO, al Rainbow Six o al Call of Duty y os creéis, bueno os creéis, pensáis que sois personas muy buenas y si cumplís estos requisitos de tener mínimo 17 años, ser activos y no ser tóxicos pues hablar con el equipo por mensaje directo en Twitter Yo sinceramente chavales, este equipo es un equipo serio y la gente que trabaja en el equipo son gente muy agradable y muy seria a la vez Así que chavales, si sois por casualidad ese tipo de personas que sois buenos y jugáis a algún de estos tres videojuegos, cumplir los requisitos os lo recomiendo mucho que les habléis por mensaje directo y si utilizáis el código FSEOP en los sponsors del equipo obtendréis un 10% de descuento en todas vuestras compras Así que chicos, espero que os haya gustado el video de hoy dadle a like si os ha gustado, suscribos al canal si no lo estáis y os veo en el próximo video Adiós, chao ¡Gracias! ¡Gracias!